Bienvenidos a un video más de Endres & Hauser Shedding Knowledge. Seguimos en nuestro laboratorio de calibraciones de temperatura con Sergio Montes de Oca. En videos anteriores hemos hablado de nuestra tecnología TrustSense, el único sensor en el mundo que se autocalibra. Es una gran tecnología donde hemos visto que internamente ya tiene el patrón de referencia. Sergio, ¿puedes platicarnos un poco más sobre las características de este patrón? Sí, con gusto Astrid. Pues en la parte de metrología de temperatura, la base principal es la escala internacional de temperatura IT90, por sus siglas. Esta fue la escala en la cual se pusieron de acuerdo a nivel global y a partir de esos valores se genera todo lo que es la parte de metrología de temperatura. Es un tanto complejo de entender a primera vista porque esto se genera a través de puntos fijos. Los puntos fijos son elementos tal cual de la naturaleza que en ciertas condiciones alcanzan ciertos valores de temperatura. Entonces lo que queremos hacer ahora con TrustSense es hacer algo similar a lo que son los puntos fijos, es tener un elemento de alta pureza dentro del dispositivo para que en ciertas condiciones reproduzca un valor exacto y con ese se pueda autocalibrar. Entonces, ¿los puntos fijos a nivel de metrología están avalados? Sí, correcto. Son la base, de hecho, son la base de la metrología de temperatura. No es fácil tener puntos fijos. Es usual que estos dichos puntos fijos estén en centros nacionales de metrología o en laboratorios primarios, por lo cual no los vamos a ver en el ámbito industrial. Sin embargo, los laboratorios secundarios como Endres y Hauser calibran sus instrumentos patrón con esos puntos fijos y de esa manera damos la trazabilidad a la industria y al mercado nacional. Otro ejemplo del punto fijo es el triple punto del agua, ¿verdad? Sí, aquí hay un debate. Realmente, los puntos fijos son elementos y se quiere dar a entender que el punto triple del agua pudiera ser un punto fijo. Algunos lo consideran, algunos no. Lo que sí es cierto es que es lo más cercano a un punto fijo y realmente es lo más reproducible para un laboratorio. Entonces, es una gran herramienta para establecer un valor cercano al cero. Gracias, Sergio. No se pierdan los demás videos que tenemos preparados para ustedes. Hasta la próxima.